Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonor. Soy Crispin Garrido Mancilla y me encuentro acá en el CERT en Tijuana, en el famoso Cubo Negro. Y estoy con Soy Lola. Vamos a platicar con ella todo lo que nos puede decir en este momento. Vamos a comenzar primero saludante. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Muchas gracias, Crispin, por tener y darse el tiempo a Infonor y a ustedes, por supuesto, de darme esta oportunidad de poder platicar acerca de mi banda, de mí, y de todo el legado cultural que estamos tratando de hacer y seguir trabajando con él. Dinos, por única vez te vamos a preguntar tu nombre y por qué Soy Lola. Ok, yo me llamo Olga Pérez Sandoval y decidí ponerle a nuestra banda Hola Soy Lola por una tía que quiero mucho que se llama Lola. Entonces, cuando pensé en hacer, tenía otro proyecto anterior, pero cuando comencé en este proyecto decidí, como, ¿cómo le pongo al proyecto? Bueno, si está la lupita y si está… y dije, bueno, pues yo le voy a poner Lola. Pero dije, pues, como que Lola no se oye así como… y dije, ok, como una presentación. Siempre que vamos a algún lugar, siempre nos presentamos. Entonces, la banda de por sí, el nombre es una presentación. Hola, Soy Lola. Y bastante pegador el nombre. Por cierto, platícanos primero de ti, ¿cómo es tu trayectoria, tu formación como artista? Bueno, inicialmente, bueno, para comenzar, nunca me imaginé que iba a poder estar al líder comandando una banda musical. Pero sí tenía desde pequeña la inquietud y las ganas de poder cantar y hacer cosas, pero solamente así como cualquier niña, ¿verdad? Y ya va creciendo uno y, bueno, ya te digo, ya pasa el paso de los años. Y cuando mis hijos estuvieron grandes y ya, pues, logré la mayoría de las metas que yo quería hacer, emprendí este sueño que lo puedo llamar como una aventura de vida. Nunca lo consideré como un hobby, siempre lo consideré como algo realmente fiaciente en mi corazón para poderlo llevar a cabo. Entonces, pues, así fue. O sea, llegamos desde pequeños a una meta y ya lograste eso y decides comandar y emprender este proyecto que es Hola, Soy Lola Blues Band, rescatando el blues y siempre con la visión de poderlo hacer a manera cultural. No me interesan otras cosas más que promoverlo a manera cultural. Y nos presentamos en muchos lugares, en lugares grandes, en lugares no tan grandes. Pero hay algo que debe existir en esos lugares, el respeto al artista y que consideren que es un lugar donde nosotros podemos expresarnos y que la gente respete y entienda lo que es el concepto de la cultura, que vayan teniendo la oportunidad de ese criterio poder aprender. Hay veces de que decimos, no, el blues es como muy aburrido, corta venas, este blues no lo conozco. O el jazz, el jazz, la banda de Hola, Soy Lola, jazz, ¿verdad? Pero no, 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 es muy diferente. Entonces, es como darles esta opción a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones. Platícanos del proceso de formación de la banda. Bueno, inicialmente nosotros comenzamos con el proyecto de Hola, Soy Lola en el 2011. La idea, bueno, anteriormente yo estaba en otro proyecto donde siempre toqué la batería y solamente cantaba una canción, solamente una. Y así como que medio temerosa de no cruzarme al tocar la batería y todo. Pero de repente se dieron las circunstancias de poder hacer el proyecto de Hola, Soy Lola. Y yo decía, pues yo quiero tocar blues y voy a seguir tocando blues y voy a rescatar el blues. ¿Y a dónde? Pues no sé, pero yo voy a buscar la oportunidad de ir a los lugares culturales. Entonces, me dio mucho gusto poder pensar y poder saber y enterarme de que en este lugar, aquí en la ciudad de Tijuana, que estamos en una frontera muy cerca de Estados Unidos y con la posibilidad de que todo el mundo pensaría que en Tijuana hay un sinnúmero de bandas de blues o que la mayoría de los grupos toca blues y no, no lo es. Entonces, hay muchos músicos y mucha gente que sí le agrada el blues, pero si no hay lugares donde se puedan presentar, pues no existe ni asistencia de la gente, ni tampoco músicos que pretendan expresarse para poder darle a conocer al público. Entonces, así comenzamos y decidimos nosotros emprender eso. Inicialmente, pues estaba también mi hija conmigo y me daba mucho gusto siempre ir a tocar a galerías de arte, de pintura, donde estaban los cuadros de pintores importantes de la Baja California y donde era apto para toda la familia, porque la música es cultura y entonces es importante uno mostrar a las nuevas generaciones, no todo lo que escuchan en la radio puede ser tan trascendental como para que en el desarrollo de esa persona pueda existir un grado de cultura, ¿verdad? ¿Quiénes son los que integran la banda? Bueno, vamos a comenzar por el tecladista, que es el maestro y director de la banda, director musical, él se llama Carlos Zúñiga. También está en el bajo, el joven, el señor Cuco Macías, él nos acompaña siempre en el bajo. En la batería hay un talento muy joven, él se llama Abraham Alvarado, y realmente es el más joven de la banda, tiene 22 años, y estamos muy contentos de poder nosotros también darle esa oportunidad también a músicos que tienen las ganas de conocer, te imaginas el blues, ¿verdad? Si todavía yo no nacía cuando ya existía el blues, ahora él, y con ese gusto de empaparse, de conocer. Y bueno, en la guitarra, mi esposo Jesús Nieves, él está en la guitarra, y creo que, bueno, y yo, soy Lola, estoy en la voz. Entonces, se forma la banda, empiezan ya, se acoplan bien, empiezan a presentarse aquí y en el estado, pero de ahí trascienden y han tenido muchas oportunidades. Sí, así es, hemos tenido oportunidades y también hemos buscado las oportunidades, porque las oportunidades a veces no llegan a la puerta, sino simplemente buscar el camino, y ya cuando uno encuentra el camino, ya lo demás es bien fácil, relativamente. Entonces, comenzamos a buscar primeramente aquí en la ciudad de Tijuana, lugares donde pudiera, primeramente lugares culturales donde existiera la música en vivo. Después, foros culturales importantes, donde pudiéramos nosotros proyectar y expresar la música, que es el blues. Después, buscar los festivales importantes de aquí de Tijuana, de Rosarito, y de los puntos circunvencinos aquí del estado. Y después nos fuimos a Estados Unidos a participar en los festivales internacionales. Uno de los más importantes que considero de manera muy particular es el festival Gator by the Bay, que es una emulación de lo que es el festival en Luisiana, Nueva Orleans. Se hace en la bahía y se llama pues el cocodrilo en la bahía, por lo mismo, porque están tratando de emular lo que es la música que se escucha allá en Luisiana, Nueva Orleans, y también la comida que se vende allá, pues también la presentan en este festival, y pues obviamente la música. Entonces, pues es uno de los escenarios que me ha gustado mucho. Y de ahí, pues nos hemos ido a festivales internacionales, en Ciudad de México, varias veces a Guadalajara, a Guanajuato, Querétaro, el Festival de Pozos. Bueno, diferentes festivales en Guadalajara hemos tocado con también personas y figuras legendarias. Y bueno, sería así, no vienen a la mente ahorita tantas cosas, pero es básicamente lo que hemos hecho. Y ahorita aproximadamente, bueno, el 10 de febrero participamos en uno de los festivales que ha dado la pauta, por cierto, saludos a los organizadores del festival Obregón Sonora Blues Fest, porque fue uno de los primeros, yo pienso que es uno de los primeros festivales que marcó un precedente muy importante dentro de esa situación de streaming, de poder transmitir un festival en vivo, tratando de, pues, convidar y reunir a cierto número de bandas. Entonces, inicialmente creo que eran 10 o muy poquitas, y después se fue creciendo lo que era la cantidad de bandas que iban a participar, y total de que llegaron a participar 45 bandas. Se hizo un himno también para la banda que le mando mucho, para el festival, le mando muchos saludos a Cristian del otro month, que hizo una canción, sasa, 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 buenisísima. Y a todo el mundo nos gustó, ¿verdad? Porque la hizo, yo pienso que en dos o tres días, yo creo que menos. Y se hizo, y está muy pegajosa, bienvenidos al festival. Y bueno, esa canción muy pegajosa, y bueno, hay tantas cosas tan hermosas que uno puede platicar de esto, ¿verdad? Dentro de esta pandemia, porque ha sido muy difícil, acabamos de hacer en este momento también una transmisión, una grabación en vivo, que a veces la gente piensa que se graba, haciendo playback o lo que sea, se toca en vivo. A veces con menos recursos, a veces con más recursos, a veces con un lugar tan profesional y con una proyección muy importante, ¿verdad? Lo bueno que para nosotros no hay conciertos ni buenos ni malos, todos son bonitos y bien hermosos. ¿Qué sigue en lo inmediato para Hola, Soy Lola? Pues hay muchos planes, mira, ahorita, el domingo hice una grabación para una banda de Brasil, con la participación, la banda se llama Blenio Blues Band de Brasil, les mando un saludo a mis amigos. Bueno, también voy a hacer otra participación con España, a mi amigo Pepe Blues de España, le mando un saludo. También vamos a hacer una participación con Castalia Blues, es un grupo de Ciudad de México, pero blues en español, hecho en México, y usan sombrero tejano y toda la cosa, pero es blues. Y les mando un saludo a mis Castalia Blues, bueno, también hay la posibilidad de hacer una participación con una amiga blusera muy, 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 muy querida. Y bueno, no digo el nombre porque si no quiero que se me vaya a cebar, pero aparte de esos planes, estamos, la próxima semana estaremos nosotros en el festival que se llama La Ruta Número 8 del Blues Mexicano, La Ruta de Mujeres, Artistas, la Mujer en las Artes, donde pues gracias a Dios vamos a participar representando Baja California en el blues, en la música, y bueno, en todas las mecas como es la pintura, la danza, periodismo, coreógrafos, todo lo que es el arte, pero desde todo lo que puede hacer una mujer y el legado cultural que puede dejar. Con el relativo relajamiento de las medidas del asunto de la pandemia, ya se han podido presentar en vivo, ¿dónde los puede ver la gente? Bueno, estamos, ha sido muy difícil nosotros tratar de seleccionar ahorita los lugares porque nosotros mismos estamos en riesgo, entonces tenemos que cuidar mucho esta situación de buscar la forma de que nosotros nos sientamos cómodos para poder trabajar y que la gente que acuda a ese lugar, a ese espacio, puedas también sentirse cómodo y decir, bueno, voy a ir y voy a hacer un rato a gusto, pero no me voy a preocupar tanto de lo que todo el mundo nos estamos preocupando, ¿verdad? Estamos todos los jueves ahí en Puerto Nuevo, ese lugar se llama Score 33, yo le mando saludos a Keren Covarrullos, por cierto, de que siempre nos ha dado esa oportunidad de poder expresar nuestra música, y los espero a infornar aquí mis compañeros aquí, porque yo sé que siempre están muy ocupados y bueno, por este medio los voy a comprometer a que vayan pronto, y ahí estamos ahorita por lo pronto, no quiero saturar mucho a los compañeros precisamente por esta situación de pandémico que hay, ¿verdad? Y cuidarnos, lo bueno que ya vamos ahorita prácticamente de salida y ahorita estamos ya con muchas esperanzas de que las cosas puedan retornar a una nueva normalidad, pero pues tratar de ser un poquito más flexibles en lo que hacemos. Vamos, pero todavía aguántenseme tantito, porque hasta que haya un cierto promedio de población vacunada, hay que seguirse cuidando. ¿Qué días se presentan ahí? ¿En qué horario? Nos presentamos todos los jueves de 7 a 10 de la noche, es un rato solamente, no queremos tampoco hacer que la gente se desvele entre semana, pero sí también necesitamos de que toda la gente se sienta feliz. Yo respeto mucho lo que acabas de decir, es muy importante, porque por ejemplo, ahorita me encuentran ahorita sin mi cubrebocas, acabo de cantar y necesito respirar un poco, pero según recomendaciones médicas, es muy importante que esté alguien con un cubrebocas aquí, y es permitido que una persona no lo esté y la otra sí, ¿verdad? O sea, un entremedio. Eso sí, lo que sí sé médicamente, clínicamente, lo que sé, ¿verdad? Que eso es posible, pero de todas maneras no nos confiemos, ¿verdad? O sea, traemos, yo creo todas las personas las manos un poco resecas de tanto gel antibacterial y de repente, pues no tocarnos la cara como te quiero y todo, ¿verdad? Pero cubrebocas tenemos ya muchos coleccionables y muchos desechables por lo mismo, porque pues es algo que no debemos jamás de descartar, ¿verdad? Es cuidarnos y cuidar a quien nosotros amamos para que podemos estar pues bien y que salgamos de esta situación todos. Si queremos estar con más libertad, pues tenemos que poner de nuestra parte. ¿Algo más que quieras comentar? Uy, pues sí quisiera. Aprovecha. Sí, es que si me dan el micrófono aquí, pues claro que sí. Pues yo solo quiero comentar de que si nosotros estamos acostumbrados, si la comunidad, la sociedad está acostumbrada a nada más darle una opción de música, esa opción de música la van a querer y la van a amar. Pero siempre, cuando hay más posibilidades de elección, la persona crece, crece intelectualmente y amplía su criterio y su intelecto. Es importante de repente uno conocer lo que no conocemos, pues no podemos juzgarlo, ¿verdad? Entonces atrévanse a escuchar algo de blues, lo que es el blues. Es una historia realmente, una historia de vida realmente lo que es el blues y que cuando canto estas canciones de blues es como recordar ciertos momentos que en la historia he leído y he tratado de comentarme sobre esto. Y entonces cuando canto estas canciones y la gente que me entiende puede asimilar esto y entonces es cuando uno aprecia realmente lo que es la música. Mucha gente también me ha preguntado que por qué, si soy mexicana, canto en inglés y por qué es el blues escultura mundial y por qué la canto en inglés. Bueno, yo comencé con esa situación de cantar blues en inglés porque estoy en frontera y generalmente trabajo por la comunidad americana y en festivales de blues donde la mayoría, aunque se hagan los festivales en el interior de la república, queremos ir próximamente a Argentina también que ya tenemos una invitación para allá. Entonces, pero también hay música, hay blues en inglés, pero pues también tengo muchas ganas de terminar nuestra nueva producción que también va a traer blues en español y composiciones también mías que por supuesto ya estoy ahí aterrizando y eso es lo que quiero agregar, ¿verdad? También saludar a todos los amigos, a todos los amigos músicos que están sufriendo por esta pandemia porque los eventos, los foros, los festivales, todos los lugares donde tocaba música en vivo fueron anulados. Entonces, habiendo eso, da mucha pena ver a músicos que están vendiendo sus instrumentos para poder sobrellevar esa situación y bueno, apoyemos a la cultura para que siga floreciendo y que podamos nosotros tener esa alegría de salir con toda la familia a cualquier lugar y poder escuchar música, poder ver, entrar a una galería como antes de ver pues pinturas o poder ver una obra de teatro, quizás no en un teatro completamente, a lo mejor en un parque porque la cultura no solamente es para remunerarse, sino también la cultura, la cultura no tiene costo, la cultura es libre y es importante que todos nosotros tengamos algo de cultura en nuestra vida para poder ser felices, ¿verdad? Y bueno, es todo. Gracias, gracias a Kiko, perfectamente platicada la historia, se entiende perfectamente la situación que han vivido los músicos. Es Hola, soy Lola, gracias a mi compañera Denise Carreón en la cámara y la producción. Soy Crispín Garrido Mancilla a través de InfoNord. Ay, muchísimas gracias. 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 Gracias.